Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un vino blanco mexicano de la casa Elias Reto. El nombre verano es un bivarital, es un colombar con sauvignon blanc del Valle de San Vicente. Esto en Baja California, México. Una etiqueta muy bonita, la verdad, agradable. Es el nombre, lo indica todo. Y hay por ahí dibujos de un racimo de uva, de unas conchitas, de una tabla de surf, pues de una rebanada de algo que podría ser un limón o una naranja, una piña, un helado, inclusive hasta una estrella marina y una chancla también. La verdad es que está muy cordial, juvenil, obviamente, y eso es lo que quiere representar. Aunque, la verdad, este binomio colombar con sauvignon blanc, creo que es muy acertado. Hay que recordar que la sauvignon blanc, pues es una variedad de uva francesa, reconocido por la flor y nata de París, esto en la década de los 60's, ya que con esta uva se elabora el famoso pulifumé, que es extraordinario. También recordando que en California Robert Mondavi, pues consiguió, pues digamos que un nuevo vino a partir de esta variedad y él, pues le puso fumé blanc, ¿verdad? Entonces, es una uva que se ha adaptado, pues yo creo que muy bien al terroir californiano. Y luego, si la combinamos con la colombar, que es también otra cepa blanca del suroeste, esta sí, de Francia, que se aprecia también en California y en Sudáfrica, la verdad que produce vinos ligeros, aromáticos y con una fuerte acidez. Así es que, bueno, mezclada en los porcentajes correctos, genera un vino muy agradable. La verdad es que este vino me ha sorprendido. Es un vino que hay que beberlo obviamente joven. Y además, pues siempre recordando que cuando pienses en vino, decide por México. México tiene muchísima historia y hacemos grandes vinos. En la contraetiqueta, pues una etiqueta mucho más seria, no dice mucho más. Solamente dice que es un vino blanco fresco, de color amarillo verdoso, nariz expresiva, con notas a flores blancas, guayaba y miel, boca suave de acidez marcada y final persistente. De temperatura de consumo de 10 a, bueno, de 7 a 10 grados Celsius. Comparto la página de internet, www.laceto.mx, www.laceto.mx. Así es que, para que los quieran, los que quieran tener, se escribe CETO. Ahí está, con doble T y C al inicio. Pero si mi italiano no me falla, es CETO, se pronuncia CETO. Bueno, pues la verdad es que es una etiqueta muy recomendable. A mí me entusiasma mucho cuando hablamos de vinos mexicanos. Porque la verdad estamos haciendo ya vino a muy buen nivel. Yo pienso que el reto en los próximos años, en las próximas décadas, es el tema de la tierra. Conseguir, pues más valles que puedan ser de cultivo de vitis vinífera para poder subir la producción. Creo que en temas de calidad estamos extremadamente bien, muy, muy bien. Y además, el mercado nacional lo está reconociendo. La verdad es que todos mis compañeros sommeliers han hecho una labor titánica. Nos hemos dejado de sentir menos. Ya no somos tan malinchistas en temas de vino. Y ahora, inclusive, reconocemos al vino mexicano como un vino muy bueno. También tuvo, pues, sus bemoles en cuestiones de que es un vino caro. Creo que las cosas se han ido ahí ajustando. Entonces, esto por temas de impuestos, obviamente. Pero, al día de hoy, creo que encontramos, encontramos ese equilibrio. Pues ahí está, Elias CETO, verano. Recomendadísimo. Salud para todos.